A hacerlo, que con orden se abran para que pueda entrar el péretro. ¿Por esta puerta? Por esta puerta, sí. Señor, ¿cómo fueron los últimos momentos de la señora? ¿Usted la vio los últimos días? La vio dormida. Ayúdenme, señora, por favor. ¿Cómo estaba ella? Sí, imagina, cómpa. Ayúdeme. ¿Habló con ella, señor? Señor, una última pregunta, ¿habló con ella, señor? Sí, por favor. Además de su glorioso paso por el cine donde debutó al lado de Jorge Negrete en el Peñón de las Ánimas, María Félix trabajó con figuras de la talla de Pedro Armendariz, Ibs Montand, Gerard Philippe, Vittorio Gassman, Fernando Rey, Jack Palance, Fernando Fernán Gómez, Jorge Mistral, Arturo de Córdoba, Emilio Fernández y Pedro Infante, entre muchos otros. La vida de María estuvo llena de sucesos que proyectaron su imagen férrea, de mujer que no se rinde, de mujer fatal. Sus múltiples matrimonios alimentaron este mito. Como corresponde a una personalidad de su talla, sus restos serán velados en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, hasta donde el cortejo fúnebre arribó desde la casa de Polanco apenas hace unos minutos, con un impresionante dispositivo de seguridad de al menos 700 efectivos, comandados por Marcelo Obrard, jefe del ramo en esta capital. Nosotros a propósitos danles todas las facilidades que necesiten y todo nuestro apoyo. En el vestíbulo de Bellas Artes, los restos de la doña podrán ser visitados por el público en general hasta la tarde de mañana, cuando en punto de las 16.30 horas serán trasladados al Panteón Francés, donde serán cremados y colocados al lado de los de su hijo. Descanse en paz, María Félix. Descanse en paz, María Félix. Gracias.